Música En la nuna ciudad, fría oscura y el soledad En buenas sombras perdiendo el mar Aquí las horas no tienen fin Y las personas parecen fingir Que todas tienen un lugar hacia donde ¿Dónde estás en medio de todo este caso? Música En la nuna ciudad, fría oscura y el soledad Música En la nuna ciudad, fría oscura y el soledad Música ¿Dónde estás que me doy todo el día? ¿Dónde estás que no te puedo encontrar? Tengo que mirar, querido, caminando a llorar ¿Dónde estás que no te puedo encontrar? Ah, 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 ah Y ya está. Y ya está. Y ya está.